Vamos a seguir nosotros con más información, un incendio consumió parte de las oficinas de Correos de El Salvador, afortunadamente en este caso no se reportaron víctimas. El fuego se originó a tempranas horas de este sábado en el segundo nivel del edificio de Correos de El Salvador. En minutos buena parte del departamento de operaciones de esa institución se redujo a escombros. En el momento del incendio se pretendía que estaba involucrado en el incendio todo el segundo nivel, pero al ingresar nosotros por una ventana pudimos comprobar que nada más era una parte de archivo la que había tomado fuego. Unos 12 bomberos y cisternas llegaron inmediato y evitaron que las llamas se propagaran a otras áreas. El ministro de Gobernación Aristide Valencia y la directora de Correos de El Salvador, Margarita Quintanar, se hicieron presentes para verificar los daños. Afortunadamente no hubo víctimas. Sí, esta es una parte que permanece cerrada el fin de semana, ¿verdad? Fueron el personal de seguridad que está permanentemente quienes notificaron. Como les digo, fue un laxo de unos 20 minutos, digamos, el tiempo que fue necesario para la reacción y el control del incendio. Papelería e inmobiliario fue lo que devoraron las llamas. El siniestro se dio contiguo al área de paquetería y correspondencia. Mire, son archivos de todas las operaciones, ¿verdad? Que se hacen aquí prácticamente de cuando se van las cosas al aeropuerto, los paquetes al aeropuerto. Estos archivos son cotidianos que nosotros tenemos, pero el área de archivo central esa no se ha dañado. En horas del mediodía, las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa. Aclararon que la institución no tuvo mayores pérdidas. Archivos de los cuales tienen respaldo tanto físico como tienen respaldo digital. Así que no nos debemos de preocupar. De momento no pudieron determinar las causas del siniestro. Son cortocircuito, algún descuido al dejar algún elemento calórico dentro de las instalaciones antes de abandonarlo. Esto, por supuesto, como reitero, es una simple hipótesis de las cuales partimos. Aclararon que las investigaciones continúan y posiblemente los resultados sean revelados esta semana. Afortunadamente, las llamas no alcanzaron la correspondencia pendiente. Las autoridades de correos han afirmado que las operaciones no se detendrán. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cusco. Un incendio en un negocio de ropa ubicado sobre la calle Gerardo Barrios, pasaje Colombia de San Salvador, dejó pérdidas que oscilan los 500 dólares. Según los dueños del establecimiento, la pronta ayuda de los empleados de los locales vecinos, junto al cuerpo de bomberos, impidió que se extendieran las llamas. También se presume que fue un cortocircuito el que generó el siniestro. Gracias. 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 Gracias.